Bienvenidos chicos y chicos, bienvenidos a Riker Place, aquí estamos en nuestra base en Ragnarok porque vamos a ir a tamear un grifo y ahora ustedes se estarán preguntando que tiene de diferente este video con los cientos de videos que andan por ahí de como tamear un grifo pues bien, no vamos a utilizar esta trampa que estás viendo aquí que es ya super conocida, sino vamos a utilizar otra trampa que lleva muchísimos menos recursos sobre todo para aquellas personas que juegan en oficial donde conseguir los recursos es más tedioso, más difícil entonces para eso vamos a estar enseñando esta trampa además para hacer más redondo el video vamos a ver donde spawnean los grifos y que kibble hay que darles y aparte como se cocina ese kibble así que el video es super redondo para que tengas un grifo fácil vamos antes a las redes sociales, sabes que estamos en Twitter y en Facebook, sobre todo en Twitter donde tenemos más actividad bien, donde encontramos los grifos, los grifos se encuentran en el mapa de Ragnarok aquí tenemos el mapa de Ragnarok, en este punto y en este otro punto también ahora cuando se ha agregado Crystal Isles a los mapas oficiales también encontramos grifos en este punto de aquí donde hay una grieta donde spawnean los grifos bien, vamos a buscar entonces el grifo por aquí por Ragnarok a ver si encontramos alguno para tamear el grifo y tener el máximo de efectividad que nos dará todos los puntos extra que nos da la doma necesitaremos el kibble excepcional es un kibble bastante difícil de hacer pero no te preocupes que si no lo tienes puedes utilizar carne de cordero cruda que es lo mejor para tamear un carnívoro sin ser su kibble bien, vamos a ver cómo se hace el kibble excepcional el kibble excepcional lo haremos tanto en un caldero como en una olla industrial y para eso necesitamos los siguientes ingredientes necesitamos un huevo especial 5 de fibra 1 de miel de abeja gigante 1 de sopa de lázaro 10 mejo berry y 1 de agua bien, necesitamos entonces huevos especiales que pueden ser de huevo de weaver de cristal huevo de digno nichus huevo de esperornis dorado huevo de magmasaurio huevo de dragón de roca huevo de weaver o huevo de jutiranus también necesitaremos hacer ante la sopa de lázaro la sopa de lázaro se hace con 9 de carne cocida o 9 de carne de pescado cocida o carne seca luego 5 de papa 5 de maíz 10 mejo berry 2 narcótico y agua como ven son recursos que necesitamos para hacer este kibble un poco complicados como son la miel de abeja las papas y el maíz que necesitaremos los cultivos avanzados pero una vez que tenemos nosotros esos recursos obtendremos el máximo de efectividad en la doma aparte de que se tamea mucho más rápido bien yo aquí no he encontrado en Ragnarok grifos así que me voy a ir a cristal isles bien ya estoy en cristal isles o cristal isles como quieran decirle y bueno aquí si he encontrado los grifos en su grieta bueno vamos a empezar a montar la trampa la trampa hay que poner dos cimientos de piedra ahí tenemos dos cimientos de piedra luego ponemos una pared otra pared sobre la primera pared que quedaría para afuera un marco de puerta luego otra pared ahí para cerrar ahora ponemos un techo normal ahí un techo triangular a continuación una barandilla que no hay que hacer nada porque te la deja poner así como está ahí y ahora la puerta vale la puerta esa tiene que abrirse para el lado de adentro vale que es lo que va a encerrar al al grifo vamos a buscar un grifo bien tenemos que llamar la atención del grifo que nos siga hasta la trampa con un tera sería más fácil yo me he venido con el weaver pero bueno también sirve o pasamos por fuera de la trampa para que él se meta porque tiene un radio bastante grande bastante amplio de giro o llamamos su atención por detrás de la trampa como estoy haciendo yo ahora ven ahí se ha metido lo tenemos y ahora hay que abrir la puerta ahí ahí abierta puerta abierta y el weaver está ahí el weaver perdón el grifo está ahí encerrado cuidado cuidado que se puede escapar por aquella parte de la izquierda de su pantalla pero no se va a escapar si lo hacéis así no se va a escapar ahí podéis estar dándole eh dardazos y no se va a escapar porque está ahí encajado entre el marco de la puerta o sea en la puerta y la barandilla ahí ya mismo se va a dormir la tenemos y le vamos a dar el kivel el kivel que hemos hecho antes el kivel excepcional ahí bien ahí está vamos a ponerle suscríbete ¿a dónde? a RikerPlay suscríbete al canal y bien y ahora para terminar este vídeo con la guinda del pastel te dejo aquí en las tarjetas un vídeo donde tameamos un golem solo con un grifo sin necesidad ninguna de montar ningún tipo de trampa así que ahora que tienes grifo ve a por el golem y antes te tienes que suscribir y darle me gusta y compartir este vídeo nosotros nos estamos viendo en el próximo vídeo de RikerPlays hasta la próxima amigos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo